En el pasado, el segmento de autos económicos era sinónimos de barato, modelos asequibles con mala terminación, construcción precaria y escaso confort. Ahora, con la llegada del nuevo Nissan March, queda demostrado que ese concepto quedó atrás. En su imagen exterior, lo primero que resalta son los faros, grandes sin ningún corte espectacular, más bien corpulento, haciendo perfecto juego con la parrilla mínima y una gran entrada de aire, que en combinación con el bonete, crean la ilusión de un rostro feliz. Una premisa muy japonesa. Finalmente, sus micas traseras armonizan muy bien con el conjunto. El nuevo Nissan March mide casi 3.8 metros de largo y cuenta con un propulsor de 1.6 litros. O sea, ofrece un buen tamaño y optimiza motorización, dos datos determinantes cuando se trata de clasificar un automóvil. Ahora pasemos al interior. Entrar a un March no es lo mismo que sentarse en el mando de un sedán, pero tampoco es como estar en un City Car, porque el interior del March es bien cuidado. Los plásticos no se ven baratos y el armado es bien hecho. También hecho que no hay molestosos ruidos interiores, muy típico de los autos económicos de escasa calidad. Si el espacio y el equipo del March se mostraron superiores a nuestras expectativas, con la conducción ganó proporciones superlativas. No es que el motor de cuatro cilindros de 1.6 litros y 106 caballos haga milagros, pero la aceleración es sorprendente para su precio, peso y potencia. Lo que sí es superior es la sensación de solidez general. El March tiene un aplomo que no se encuentra en otros autos de su categoría. Además de acelerar bien, recupera con el mismo nivel de eficiencia. El nuevo Nissan March atrae miradas en virtud de una imagen agradable, un desempeño correcto y buen equipamiento.